Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy acá en la casa de Luisa. Vamos a hacer este tutorial de maquillaje que también está acá. Hermoso. Le voy a hacer un tutorial de maquillaje súper natural, totalmente usable para el colegio. Muy bonito. Así que si quieren ver cómo hago este maquillaje, sigan viendo el video. Vamos a colabarse. ¿Es verde crema esto? Sí. Cubre mucho, así que se encarga. ¿Estás helado? ¿Verdad? Ahí, te lo he hecho. Ya. ¡Eh, eh! A ver, quédate la frente. Cierra tu ojo. Cierra el ojo. Soy muy maldita. Un poquito de aquí. 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 De la boca. De la boca. De la boca. ¡Uh, la uña! ¡Uy! Te quedo bien, todavía. ¿Está bien? De verdad, me gusta meterlo bien también. Sigo completo. Es que está con los ojos cerrados también. Sí, estamos... ready. Sí. Está bien. Mónica circular, pues mira bien. Paso. Ya. Correcto. Usa lo mismo que tú. Me gusta. He hecho wine de Maybelline. Tono medio. Pero está nuevo. No? No. O sea, sí está nuevo, pero está bien. Ya. Tienes el ojo. El genulito. El genulito. El genulito. acusado. Tienes el genulito. Y... No. No, no, no. No. Está bien, está bien. No. Puede terminar siendo todo blanco. El genulito. Mira, junto con la misma, ¿verdad? Sí. Un toquecitos. ¿Vos puedo tomar conciencia con otra vez? ¿Eres tan dulce ya? Vamos. Ponerla ahí. Aparece. Y hace ya. No, esto es tu cara. Esto es tu cara. ¿Qué es lo que estoy pintando? Voy a ponerla aquí. ¿Cuál es? El Stigmat de Rimmel. Ay, lo compré en un calce. No, no sé. ¿Por qué no te gustó? No, no me gustó el Rimmel. No era malo, pero tampoco era bueno. ¿Te gusta a ti? Es bueno. Sí, es el mismo que tengo. Así que no, no tengo punto de compartir. O sea, tengo unos R's. Ya. Pero es tan caro que lo uso así como... ¿No te gusta bien? Sí. No te gusta. Así que, sí. Lo estoy a ver. Sí. ¡Me he visto! ¡Me he visto ahí! ¡Me he visto ahí! Ahora... Pues ella habla. Yo no estoy viendo tampoco, así que nadie sabe más que ver ahí. Todavía no me voy a reír. Porque todavía falta. Prefiero guardar mi risa. No quiero reír. Le voy a poner esto. Que un gel. Ahí. En la ceja. Las sombras. Como yo que estaba brincando al aire. A la cara. Ahora... Sombras. Sombras. No se ve. Mira ahora me produjo. Oh, 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 oh. Estaba en el primer ojo. Mira ahora me produjo. Oh, 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 oh. Estaba en el primer ojo. No, 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 no. No, no entra en el ojo. No, no entra en el ojo. No. No entra en el ojo. Todo bien. ¿Traigo el botiquín? No, está bien. No quiero que deje a estar acá. Espérame, espérame. ¿Estás llorando? Sí, es que quiero que pare. Me eché. Ahí está. Me eché a la Luisa. Ya estamos listos. Ya. Ya con las palmas, ojos y la muestra. Ya. Me voy a eliminar acá. Me empezó a ir lo babo un poco. Me voy a ir aquí... Sí, lo tienes que ver. Si, es que ahorita me está haciendo. Ya. Ahora le vamos a ver un humo oscuro en la cuenca. Hacer un smokey. Un smokey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se habla? Ya. Un poquito. Y ahora es... ¿Me voy a ocupar? Sí. ¿Puedo poner la misma? No, no. Lo siento, pero... Se me dio toque. ¿Te das cuenta? Con esta. A ver. Ahí está. Sonríe. Así. No sé ponerlo, pero así que... Así como... A ver. A ver. A ver. Un para acá. ¿Está bien? Está bien. Esto es bueno. Como si estuviera muy... Ajetreado. Iluminador. Y yo uso... Un poco. Ok, no. Un poco. Un poco. Al menos... Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Est-ce que va a ser un poco de piso? Sí. Je me marcaría un poco. Un poco. Ya sé que va. A ver... Toto de boca, toto de boca. Toto de boca... ¿Qué? Es muy suavecito ese producto. A ver, toto de boca... ¿Se lo hacía una boca? Sí. Quería maquillarlo, yo. No está tan bueno. ¿No? ¿Está malo? Sí. Ya. Estamos listos creo. Creo que usa todo. ¿Pusiste el highlighter? Sí. ¿Máscara? ¿Ya? Sí. ¡Qué rápida! Es toda una de rápidas. Ya, ya. Vamos a ver mi obra de arte. ¡No he quedado tan mal! ¡No, perdía! ¡No! ¡No, güey! No, sigue atrás. ¡No tengo aquí! ¡Estamos totalmente diferentes! ¡Oh, Dios mío! Este... Aquí me estás haciendo como un upper line. Un bigote. Un bigote. Un bigote. Para hacer como la Kardashian. La cara de Wikipedia. Sí. La primera cara. Oye, las cejas. Oye, quedaron bien. Quedaron perfect. O sea, vean las cejas que yo le dejé. Por favor. Las cejas quedaron súper bien. El delineador. No, el delineador. No, el delineador. El ojo no quedó tan mal. Tenía como experta en labios. Así. Este... Ahora no es a Nata. Pero... El lava como pudo haber sido mejor. Pero... La cara del lava siguió bien. Sí. Y el bronce también. Lento. No, yo te dejé. Parece que te agarró una niña y te hizo así. Es que puso los colores. Que el mío es más oscuro. Estoy imaginando. No sé. Menos. Menos. Que me echaron de un carro de pie por borracha. Máscara de pestañas aquí, mira. Oh. ¿Nunca la chunté a tus pestañas? No. A las de abajo no. Aquí, a una. Ya. Oye, esta cuestión es muy complicada. Yo decidí hacer más fácil. Dije, ya igual no la puedo hacer. Pero es muy difícil. Uy, pero las secas se quedaron súper... Estoy sorprendida. Las secas quedaron súper bien. O sea, no quedaron perfectas, pero no quedaron así. Pero la chunté a la forma. Sí. Me quedé ahí. Es súper picoentado. Súper picoentado. Mira. Nos va. Ya. Y ahora nos vamos a la carretera Villavista. Estamos listos. Ahora nos vamos. Muchas gracias por ver y nos vamos. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. De ahí arriba si quieren más colaboraciones con la Luisa. Abajo en la caja de información van a estar todas sus redes sociales, su canal YouTube, su blog, su Instagram y todas las redes sociales donde la puedan seguir. Así que después de ver este video, no olviden pasar a su canal para que vean... Cómo logramos esto. Cómo logramos esto. Cómo llegó a hacer esto. Pasen a su canal para que vean su obra. Horas de arte. Y eso. Te quiero mucho. Mucho mucho. Mucho mucho. Muy bien. Y ahora vamos a ver en el próximo video. Chaito. Chau. 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 Chau.